Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Catarina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes una torta que he hecho de Maldito el Pony espero que les guste, esta vez he modelado dos figuras nuevas que no he modelado anteriormente y voy a pasar a mostrarles inmediatamente cómo es de qué quedó ¿Dónde está la torta? Bueno, como ven, esta es la torta, he modelado a la princesa celestia como topper principal y más abajo he colocado pues tres, una creo que es Rainbow Dash, la de color naranja no sé y la otra rosada tampoco sé cómo se llaman pero bueno, es básicamente digamos el punto de atracción de esta torta son las figuras porque después no lleva nada más, es una torta con flores y bastante colorido de estas flores así que si ustedes están interesados en saber cómo se hacen estas figuras voy a dejar el link del video de cómo hice, me acuerdo, hice una rosadita, Pinkie Pie creo que la hice Pinkie Pie, bueno algo así es el nombre y voy a dejar el video aquí arriba para que ustedes vean paso a paso cómo es de qué modelo las figuras de My Little Pony y si todavía les queda un corto ese video, aunque es bastante completo pues les sugiero tomar el curso que doy a través de Skype de modelado de figuras 3D en pasta de azúcar y solamente envíenme un email indicando el país de su residencia y yo les daré mayor información sobre costos también suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y regalen un like si les gustó la idea del video y la torta encima bueno eso ha sido todo, espero que les guste aquí les doy un giro más de la torta completa si sé que por favor observen como es de que queda por ambos lados por atrás, por la parte de arriba y bueno eso ha sido todo ok vamos a hacerle, ah me olvidé de hacer de acercar la cámara para que vean bien cómo es, cómo es que quedó la princesa celestia pues su carita, verdad también les voy a colgar un video pronto de cómo hacer esta princesa celestia que también lo tengo en video pero solo que tengo que editarlo y pues bueno, falta tiempo pero básicamente esa es la idea sí, entonces les voy a colocar dos videos uno ya lo tengo en línea que es el de Pink es de la rosadita Pinkie Pie creo que se llama y pronto, pronto el de la princesa celeste ok esta es la otra que es la Rainbow Dash Rainbow Dash se llama creo esta es Little Pony esta que lleva el sombrerito de color naranja no sé cómo se llama pero tiene unas frutillitas o manzanitas como Cutie Mark y el otro tiene el otro este es un hombrecito me parece lleva una creo una manzanita verde no sé pero bueno ustedes ya me dirán los nombres bueno eso ha sido todo amigas y amigos cuídense mucho bendiciones y nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao